¿Por qué me dijiste que me amabas? Baby, me hiciste creer que yo era para ti Todo, ¿y ahora por qué me haces llorar? ¿Por qué tengo que renunciar a ti? Si yo te adoro, ¿dónde está el amor? Amor, ¿qué guardabas tú por mí? ¿Dónde está el amor? Amor, pregúntale a tu corazón Solo explícame, háblame, dame una razón importante por la cual yo tengo que olvidarte Explícame, háblame, ¿por qué cambiaste? Porque las cosas ya no son como antes de un tiempo para acá He notado algo extraño en ti, sinceramente no eres la persona que conocí Algo debes ocultarme y no quieres hablarme, tal vez por el miedo a lastimarme Y no llores por favor, mantén la calma, solo quiero escucharte aunque me destroces el alma Ya sé por qué en las noches cuando yo te besaba, volteabas tu cara y me ignorabas Te notaba tan fría, tan callada, como si nada, mientras mi miedo de perderte aumentaba Y no me tienes que pedir que te perdone, si la verdad se muere en nuestros corazones Amor, amor, que guardabas tu por mi ¿Dónde está el amor? Amor, amor, me contaré a tu corazón Nunca me imaginé que esto me iba a pasar a mí, porque a mí Si yo fui sincero siempre te comprendí y nunca, nunca te mentí Yo dormía contigo, me levantaba contigo, además de ser tu hombre también era tu amigo Era tu refugio, tu apoyo, tu verdad Tú fuiste mi sueño hecho realidad y de repente te escapas de mi corazón ¿Por qué razón? Dime por qué razón, ¿dónde quedó el tiempo que pasamos? Dime, por favor, dime dónde está el amor Solo explícame, háblame, dame una razón importante por la cual yo tengo que olvidarte Explícame, háblame, ¿por qué cambiaste?